Y se armó la guerra, señores, en Glee. Y rumores dicen por ahí que la actriz Naya Rivera fue despedida del show después de pelear con Lea Michelle, por la que no será parte del episodio final de esta temporada. Pero nadie ha confirmado que esta sea la razón real de su supuesta salida del cast. Alguien que trabaja en Glee dice que la salida del personaje de Naya del final de temporada no tiene nada que ver con Lea. Lo que tampoco se sabe con certeza es si la actriz de ascendencia puertorriqueña regresará para la última temporada del exitoso show musical. Naya ha interpretado el papel de Santana López desde que la comedia debutó en el 2009, pero al parecer es hora de decirle aquella famosa frase de NC. Sin duda, Naya está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que hace unas semanas confirmó la separación de su comprometido, el rapero Big Sean, y hasta lo culpó de robarse un Rolex. Un momento, esta muchacha está muy triste, seguro que se la pasa escuchando esta canción una y otra vez para matar el dolor de su separación. Drama, drama y más drama, señores, en la vida de Naya Rivera. Y fans de Naya, no se preocupen que todavía hay esperanza para la próxima temporada. Va a estar muy interesante ver cómo será el season finale de Glee sin Santa López este 15 de mayo. Y tú recuerda que para lo último del mundo del entretenimiento, quédate aquí en VarietyLatino.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!